José María, aquí se viene a trabajar, ¿queda claro? No estás en tu país. ¿Sabes lo que significa mentira la policía? ¿Cuándo fue la última vez que le viste? No sé. ¿No sabes? ¿Qué pasa? Mentira. Por la noche. No me digas que le trajiste a casa, hija. No sé si no. Señora, yo nunca haría eso. ¿Hay alguien? Qué extraño. Ay, alguien. ¿Familia Torres? ¿Cómo estás, mi Rosa? ¿Dónde está? No te lo puedo decir. No ahorita.